Algunas veces con lesiones premalignas que son lesiones de verrugas o a veces no se puede notar. Aquí hay un detalle hablar también de los diagnósticos, doctora. Cuando el paciente se va a hacer su papanicolau, eso quiere decir que el paciente en ese momento no está detectando si está infectado o no de virus de papiloma humano. El estudio de papanicolau solamente nos hace el diagnóstico de que si hay una alteración de cáncer, si tiene cáncer o no tiene cáncer, y se complementa con un estudio de colposcopía y con la prueba de ácido acético, doctora. Sí, de hecho hay gente que te dice, no, a mí solamente hágame la colposcopía. O te dicen, no, yo soy el papanicolau. Entonces yo siempre les digo que cada estudio tiene su sensibilidad y su especificidad, y esto va a aumentar si hacemos los dos estudios al mismo tiempo. Entonces, sí, esto implica más tiempo de consulta, porque el paciente, a pesar de que hay mil campañas desde hace muchos años de que, hazte tu papanicolau, y no sé qué, la gente no sabe por qué se lo tiene que hacer, ni para qué es. O sea, ahí entra, vengo a hacer mi papanicolau de que me toca el año, pero ¿por qué? No saben. Yo siempre, ahí sí implica mucho, pues, educar a los pacientes, y ni modo, ¿no? O sea, mi consulta a veces tarda mucho, pero justamente para eso es, ¿no? Y les explico, ¿y te quedó alguna duda? Y siempre les pregunto, ¿para qué tienes que hacer tu papanicolau? No, pues, ¿quién sabe? Entonces, la mayoría de mis pacientes, que ya vi que me está viendo por ahí Mabel, evidentemente ellas ya saben para qué son. Ahí sí, para detectar lesiones precancerosas, pero no al virus. Exactamente. Una de las cosas muy pesadas, que se hace muy poco en lo que es la medicina privada, y bueno, no se diga la medicina institucional, es la educación al paciente. O sea, yo en siete minutos no puedo educar al paciente y no puedo decirle tantas cosas. Y bueno, y la medicina privada, bueno, algunos de nosotros sí nos estamos dedicando un poquito más a educar al paciente, que es una de las cosas que es muy importante, que también el paciente sepa por qué hacerme papanicolau, por qué tengo que complementarlo con el virus, con la colposcopía, y hacer un estudio más específico que es el PCR, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Acudir siempre a lugares, pues, que sean bastante, o sea, es que me llegan muchos lugares patitos, la verdad. Yo como médico no sé si confiar realmente en eso, porque yo sé que un PCR implica una maquinaria detrás de biología molecular, que yo no sé si la tengan en el cerro de donde me vienen, por no decir nombres ni nada, pero de lugares, y me llegan de ciertos lugares en específicos. O, por ejemplo, hay una fundación, pero tampoco voy a decir el nombre, pero es increíble lo que hacen. Entonces, ahí sí, el paciente también no sabe a dónde acudir, no sabe con quién ir de confianza, de que te hagan unos buenos estudios, que te van a hacer un buen tratamiento, que es el que tú necesitas. Entonces, ¿cuántos médicos hay que sigan haciendo tratamientos muy invasivos y muy agresivos en lesiones que ahorita las guías y los colegios dicen que no hay que tratarlas? Exacto, que hay que esperar. Y la gente te dice, bueno, o sea, yo siempre les digo, hay dos opciones, quieres esperar, esperamos. Si no quieres esperar el tratamiento, menos si agresivo es este, ¿no? Porque también hay gente que dice, no, yo no quiero echarlo a la estadística a ver si sí se me va a quitar o no. Y es válido, ¿no? Y entonces, es tu salud y tú decides también, ¿no? Siempre y cuando tengas una buena consejería. Pero ya ahora sí, muchachas, me tocó una de 24 años con un cono. Sí, está habiendo mucho. En cuestión, por ejemplo, ya enfocado, bueno, el paciente ya tuvo su infección debido a el papel humano. Lamentablemente tuvo los tipos malignos, los que desarrollan cáncer. Doctor Montes, ¿qué tal está la incidencia en cuanto a cáncer cerviculturino por virus de papel humano? Pues la verdad que en México, bueno, al menos no sé. Hoy en día, ¿eh? Porque tantos campañas, tantos campañas. Es el primer lugar, si no es que haya cambiado la detección de virus de papiloma. Bueno, en este caso el cáncer cervicouterino, que es el que más auge se le da, que dicen de virus de papiloma humano me causa cáncer cervicouterino. No, 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 nada más eso. Nos causa cáncer de la parige, nos causa cáncer anal, vulvar, vaginal. Pero eso creo que se le ha dado un poco de mayor impacto en la detección del cáncer cervicouterino y principalmente a las mujeres. Porque son las que padecen más esta enfermedad. El hombre, afortunadamente, como muchos dicen, pues yo soy asintomático, soy portador. Y para que nos dé cáncer de pene, porque son muchos factores, como a lo mejor el esmena, poca higiene, alguna inmunodepresión. Llámese por VIH o por esteroides, algo que nos inmunodeprima es menos del 1%. Entonces, pues si es el principal cáncer a nivel de México, sin embargo... Países subdesarrollados estamos igual, ¿no? La mayoría estamos así, pero justamente tocando ese tema es importante agarrar el grupo de la gente que tiene sexo hombres con otros hombres, ¿no? Claro. Que el sexo anal, más bien el cáncer anal ya ha estado aumentando debido a que han habido más prácticas sexuales de este tipo y pues no se le está dando la atención importante que se le debe de dar, ¿no? Ellos también deberían de vacunarse, ¿no? De hecho, ellos se hacen también anoscopias o... Exacto. Hay que hacer también... Es igual, o sea, recordemos que el papá Nicolau, porque luego preguntan, ¿tú te has hecho el papá Nicolau? Hombre, mujer, ¿se puede ser el papá Nicolau? Porque no es... Solamente la técnica. Es la técnica con cual se estudia, ¿no? Entonces, la idea es detectar, en este caso, los cambios de las células para ver si estamos teniendo lesiones premalitas, si ya tenemos alguna alteración que nos lleve a un mayor estudio. Y, sin embargo, fíjate que... Y nos dimos cuenta ahorita que fuimos a Plaza Delta, que no estamos teniendo adecuada información de los chavos. Sí. La vez pasada que fuimos a Plaza Delta, doctora, le comparto, quisimos hacer una... Quisimos hacer una leve encuesta con mucho adolescente que había en Plaza Delta, y les preguntamos, les dijimos, oye, queremos hacerte una prueba de... Una prueba de preguntas sobre el virus del papel humano. Se asustaban. Se quedaron impactados, empezaron a evadir las preguntas. Nos presentamos, evidentemente, soy médico, es algo muy rápido. Y, digo, no, pues es que yo no sé ni qué es eso, no, yo no... Inmediatamente se asustan. Pero, aparte de... Es que hay un problema de fondo, porque, por ejemplo, yo traté de ir a las escuelas a dar pláticas informativas, no al kinder, ¿verdad? Traté de ir a las universidades, a la prepa, y no, no te dejan entrar, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces... Todavía sigue apenado. Creo que todavía sigamos con... Con la escuela previa de hablar de sexo, hablar de muchas cosas... A ese punto iba yo a llegar. Al inicio del programa habíamos dado un ejemplo, o la persona había dado un ejemplo, de cómo se manejó hace mucho tiempo todo lo que es la vacuna contra la polio en la época de los 50. La gente decía, no, no, no quiero. Satanizaron muchísimo esto. También como satanizaron mucho hablar de sexo. Cada vez que nosotros hablábamos de sexo, era así como que, ay, no, ¿y por qué voy a hablar de esto? ¿Por qué voy a hablar de una relación mujer con mujer cuando estoy diciendo que uno de las formas de infección es a través de fluidos? Y esto no quiere decir que yo estoy incitando a los chavos, ¿no? A decir que ya tengan sexo y que el hecho de... Porque una de las cosas que me decían también los padres era, es que si yo le pongo la vacuna a mi hijo, ya le estoy dando luz verde para que empiece su vida sexual. Bueno, pero, o sea... Eso depende de... Le des luz verde, o sea... Lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer. Mejor protégelo, protégelo. Porque una de las cosas que pasó aquí es de que el sexo se hacía clandestino, ¿no? Tener relaciones sexuales era muy, muy, muy prohibido, muy enfocado. Ay, es que ya inicié mi vida sexual. Y entonces empezaron a tocar puntos. Ahora, nosotros tampoco estamos hablando de que el virus, o hablar, satanizar todo esto, de decir, bueno, cada vez que vayas a tener una relación sexual tienes que verificar que tu pareja no tenga, este... Que ella sea portadora o que le estés buscando a ver si tiene o no tiene verrugas, ¿no? Porque pues eso, imagínate, ¿no? Qué incómodo, pero sí, pues no sé, empezar a hacer algo más a fondo de que ahora las nuevas generaciones son los responsables de un futuro, de cómo se vaya a presentar este virus. No, inclusive, por ejemplo, la gente te pregunta si... Por ejemplo, ya yo tengo el virus del papiloma y mi esposo también, ¿no? Tenemos que utilizar preservativo todo el tiempo en todas las relaciones sexuales. Toda la evidencia dice que les va mejor a los que utilizan preservativo aunque estén infectados. Claro. Ok, pero sí. ¿Con la reincidencia que va? Sí, o sea, te va mejor. O sea, ponte tu preservativo si quieres que te haya mejor. Pero es que en algún momento vamos a querer embarazarnos. Bueno, pues te quitas el preservativo. O sea, tampoco es que vaya a cambiar gran cosa, pero esto se trata como de, ok, si el sexo oral puede desencadenar un cáncer cervicótería, cáncer... ¿Comofaringia? Pero evidentemente, o sea, lo que tratamos es de educar a las personas de que no solo vas a ser a las 16 personas que conozcas. Claro. ¿No? Y va más encaminado a ese tipo de cosas, ¿no? Porque no las podemos prohibir que entre parejas, pues, tienes que utilizar preservativo. Sí. Se sugieren, son sugerencias que uno se le da a la pareja ya que son portadores de virus del papiloma, ¿no? Claro. Doctor, bueno, pues, este... Nosotros estamos tocando un punto bastante importante, pero hay un detalle que tenemos que ver también. El hecho de que... Eh... Eh... Gracias por ver el video.